En noviembre, la revista de Multicanal trae el estreno de Hazón y los Argonautas, una producción especial de Hallmark para televisión y un recorrido por los canales de cine básico para conocer sus propuestas, los ciclos exclusivos y los programas especiales. Te presentamos la nueva guía de programación en pantalla, con información actualizada acerca de los programas que se emitirán el mismo día y un avance de los próximos días. El Club de Chicos presenta El Grinch, la nueva película de Jim Carrey, envía tu cupón y ganate un Walkman y una pelota luminosa del Grinch. Gratis HBO, HBO Plus y Cinemax. Todos los clientes podrán disfrutar cuatro días de la mejor programación premium sin cargo. Además, los comentarios de Axel Kuchewski, las noticias de Catalina, Internet, Horóscopo y todo, todo para ver. Multicanal. Todas las emociones.